Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente En el año 2016, si mal no estoy Enviamos un correo de alerta a los 63, 64 postulantes Informándoles cuáles eran los documentos que tenían que recabar Entonces, la notificación que se hizo el día de ayer Básicamente es recordarles que ya se les dijo Que tenían que preparar los documentos Luego, por otro lado, los documentos La mayor cantidad de documentos que tienen que entregarnos Son documentos que ya están en su poder Porque son los documentos que ellos presentaron A lo largo del concurso para certificar Que cumplen con los requisitos Y que les hacen acreedores a los méritos que debían obtener La recepción es del día lunes hasta las 5 de la tarde Y de ser el caso, evidentemente estaremos aquí Hasta el lunes, que sea la hora que sea necesaria Los ocurridos de serpentes tampoco es demasiado